¡A ver, premios, un momento, que venga! Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un verero en la isla De tus deseos son De tus deseos son Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo ¡Venga! Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro ¡Venga! ¡Venga! Un fuerte aplauso para Juan Luis Guerra Y si la luna sería tu premio Yo juraría hacer cualquier cosa Por ser su dueño ahí Por ser su dueño Sin tus sueños escuchas el llanto de mis notas Sin tus sueños No sigas dormir Es verdadero bailir No es un sueño No es un sueño No es un sueño No es un sueño Me alegro Que a veces el final No encuentres un momento Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Es un sueño Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Cuando me enamoro Sonrío Cuando me enamoró